Hola amigos de YouTube, miren con qué me encontré hoy, una curiosidad de mi alegría que me pareció muy curioso y pues decidí comprarla, es un mini microscopio para celular pues miren aquí está, es un empaque muy simple pero por lo que dice tiene muy buenas funciones, entonces vamos a checarlo bien pues vamos a abrirlo, les digo es algo muy simple, entonces lo abrimos solo trae un papelito y este es el dispositivo, es muy pequeño como les digo es algo simple, se supone que aquí va el celular y puedes tener un microscopio portátil, eso es lo que me llamó mucho la atención se me hace muy curioso y pues vamos a probarlo entonces vamos a poner el dispositivo, necesitamos un celular, le voy a quitar la funda fuera y vamos a poner el dispositivo que creo que va así y estas palanquitas las subimos y tratamos que el hoyito quede bien en donde está la cámara ok, y pues ahora abrimos lo que es la cámara de nuestro teléfono y ya nos está enfocando algo aquí entonces hacemos la prueba con una hoja wow, si se ve si se ve vean esto tienes que acercar bien o sea tienes que pegarlo para que se pueda ver porque si lo separas ya no se ve como que se ve borroso pero si lo acercamos completamente al aparato aquí al aparato si se ve con mucho detalle vean esto si logran verlo vamos a buscar objetos para poder probarlos directo a la tierra wow vean esto todo se ve muy bien claro no es el mejor microscopio del mundo pero para hacer un microscopio portátil está súper bien me encanta podemos irnos hacia acá vean vean el detalle y estoy directo en el suelo directo, directo en el suelo lo estoy poniendo lo estoy arrastrando directo al suelo teza de árbol teza de árbol bien amigos pues en resumen este es un microscopio portátil muy bueno para mi gusto muy bueno todo es de plástico pero pues cumple las expectativas si cumple lo que dice si cumple lo que dice es un microscopio en el que puedes ver cosas muy cerca trae luz para si lo tienes que ver en la noche pues miren a ver si se ve prende la luz cuando lo colocas con el teléfono celular y es compatible con todos porque es como un resorte que se ajusta a todos los teléfonos entonces para mi parecer es un buen producto hecho de mi alegría y no está caro este me costó a mi 179 pesos entonces pues si les gusta esto de la naturaleza observar más de cerca las cosas si se los recomiendo pues nos vemos pronto en un nuevo video de más curiosidades bye bye